Nuestro padre está envejeciendo y no existe un hombre en la tierra que vaya a tener relaciones con nosotras como es costumbre. Vamos, solo embriaguemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él. Y fue de esa manera que las dos hijas de Lot llegaron a embarazarse de su padre. Y así, señor, hacemos de tu palabra nuestra propia ley. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eligen va a dar Eligen va a dar Aligen va a dar Eligen va a dar ¡Suscríbete al canal! 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 A punto, pues lo he acordado, ya lo tengo, nada me falta vender un poquito más de mercancía, ya ve que la piedra se me está quedando ahora. Así es, lo único que te digo es que te pongas trucha, pásame tres grapitas por favor, y cuídate porque en la noche reten mi chavo. La 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 ¡No hay mal estado! ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve, no lo llené, me llené Mueve, no llené Mueve, no llené No llené No llené No llené ¡Suscríbete al canal! 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 Estado Guanajuato lo sabe, menos el gobernador Diego Sinuel. No! Hacía de amor Hacía de amor Hacía de amor Y encuentro solo Hacía de amor Eso comenta No, 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 no. Lo que él hacía era sacramental, por así decirlo. Bueno, él decía que su semen era como la Eucaristía y él hacía símbolos de crucifijos en mí con su semen como si fuera sagrado. Me decía que su semen también era el Espíritu Santo y que debía tragarlo. Me repetía que las cosas que yo había hecho, que me habían hecho, yo las había provocado. No tuvo reparos en estar enojado conmigo y desde el inicio comenzó a llamarme prostituta. Gracias. ¡Solidio! 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 ¡Llienos de padres hermanos! ¡Llielos de los abuelos! ¡Llielos de padres hermanos! ¡Llielos de padres! ¡Llielos de padres hermanos! Por eso la celula la descuenta Por eso la celula la descuenta De los niños, abuelos, en este auto De los demonios, hermanos De los niños, abuelos, en este auto Pease de ustedes, abuelos, en este auto A las las panes y en este auto Siempre te quedan los siligos Lejos, abuelos, en este auto De los niños, abuelos, en este auto La bienvenida, un costado De los niños, abuelo, con esos idiomas De los niños, abuelos y rasgos Que más tengas tu amor, en mi amor vuelve igual Dó, dó, mi amor, dél, místas, tú, 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 tú Que más tengas tu amor, dos más los puestos ¿Qué es? ¿Por qué vas a estar? El orden es que no sé ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? ¿Por qué no te has vuelvo a un hombre? El amor, que se toca por ahora Que se condena a ser el exterior El amor, que se condena El amor, que se condena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!